Bien, la señora Grasa Machel ha aceptado responder a preguntas o comentarios. Tienen ustedes la palabra. Simplemente levante sus carteles, por favor, para que les veamos. Bueno, parece que nadie tiene preguntas. Muchas gracias, señora Machel. Muchísimas gracias por haber acudido y de habernos hecho el honor de compartir con nosotros su experiencia larga y tan rica. Estamos todos emocionados. No tengo duda alguna de que mis colegas tendrán mucho que compartir. Muchas gracias por haber hablado de las cuestiones de la migración y del movimiento migratorio, que no solo es un flujo del sur al norte, sino un flujo que se ha convertido en algo, un fenómeno mundial. Estoy profundamente emocionada. Discúlpeme. Una vez más, creo que todo el continente africano respalda su llamamiento al hecho de que hay que revisar la cuestión migratoria, la gobernanza migratoria, incluir el fenómeno migratorio en la agenda post-2015 para el desarrollo y apoyar todos los esfuerzos que despliega la OIM para atender a esta cuestión. Gracias, señora Machel. Bueno, esto era más bien un comentario, más que una pregunta. Algo que sí quisiera decirles es que sobre las bases de mi experiencia en África, lo que veo es que las organizaciones de la sociedad civil que se dedican al desarrollo no están implicadas en el debate sobre la migración. Y lo digo en el sentido de que este ha de ser un fenómeno que se integre en el programa de trabajo nacional, no solo en el programa de trabajo del gobierno, sino que hay que concienciar a la población sobre los riesgos que suponen para protegerlos de la delincuencia que puede estar implicada en todo este proceso migratorio, el contrabando, la trata. Y yo creo que esto es algo que no se hace lo suficiente en todos nuestros países, incluso, sobre todo en los países de origen. Les voy a dar un ejemplo de mi presidente de Mozambique. La parte norte de Mozambique está recibiendo ahora cientos de personas que proceden de Bangladesh. A veces vienen a través de Etiopía, hay somalíes que huyen del conflicto bélico y los ciudadanos de Mozambique empiezan a quejarse. Dicen, esta gente está llegando, nos están quitando nuestras mujeres, nuestros empleos. Y el presidente dijo, cuidadito, levanto las manos como si lo estoy haciendo yo aquí ahora. Dijo, un momento, ¿nosotros los ciudadanos de Mozambique vamos a quejarnos de la migración? ¿Recuerdan ustedes dónde estábamos en nuestra situación cuando luchábamos por la liberación? ¿Recuerdan cuándo tuvimos el conflicto bélico en Mozambique? ¿Cuántos de nuestros ciudadanos huyeron a los países vecinos? E incluso hoy, ¿cuántos mozambiqueños están abandonando el país y viviendo en Zimbabue, en Sudáfrica, en países vecinos? No es porque sabemos, a ciencia cierta, que hay enormes flujos de migración. Nosotros tenemos gente ahora en el país de Mali, de Senegal, que habla francés, que nunca habíamos tenido en el pasado. Y tenemos que aprender a vivir con esta migración. Pero no se hace participar en las comunidades en este debate. Y lo que está ocurriendo en nuestras comunidades en casa es lo que está ocurriendo aquí en Europa también. Por eso hago un llamamiento a que entendamos que somos una familia humana. Digamos, ala o Dios cuando recemos. Si tengamos las prácticas tradicionales que tengamos, no pasa nada por estar uno donde está y donde quiere estar. Esto lo tiene que aprender la familia humana en general. Si no, estamos convirtiendo en un enorme problema algo que deberíamos acoger. Algo como algo positivo, poniendo en práctica todos esos hermosos principios que hemos suscrito. Ha llegado el momento de la verdad. Tenemos que practicar en nuestras vidas cotidianas la aceptación para con el otro. Aceptar al otro, aunque sea distinto que yo. ¿Y quién ha dicho que yo soy mejor que el otro? Por cierto, solo cuando uno llega a conocer a la otra persona puede enriquecerse. Estos miedos hay que hacerles frente y les tiene que hacer frente la sociedad en su conjunto. No es solo una cuestión de derecho o de instituciones o de gobierno. Bueno, esto es más un comentario que una pregunta. ¿Alguien más quiere intervenir? La embajadora de Sierra Leona. Muchas gracias por esta presentación tan completa. También al escucharla me siento muy orgullosa por su excelente presentación y gracias por su experiencia y por toda la labor que ha desplazado usted para ayudar a los niños en el mundo. Quería hacerle una pregunta en cuanto a la migración y en la cuestión de los visados, la necesidad de otorgar visados. Dentro de África, algunos países, algunos como yo, en nuestro país, tenemos muchísimas dificultades para obtener visados, incluso dentro de África. Yo quería preguntarle si usted quiere comentar esta cuestión. ¿Qué es lo que debemos hacer para asegurarnos que no cueste tanto conseguir visados a personas que son de países concretos del mundo? Yo, al final, digo a la conclusión de que hay ciudadanos de segundo nivel en este mundo, porque no consiguen pisados para ir a ninguna parte, incluso a países africanos. Gracias. Sí, bueno, yo creo que este es uno de esos ejemplos. De esas cosas sobre las que firmamos acuerdos, por ejemplo, hay regiones en África, de CDA o del SADC, estas agrupaciones de países africanos. Ahí se ha debatido muchísimo toda esta cuestión de la integración regional y esto incluye que los flijos de personas y mercancías sean libres para alentar el comercio entre los países africanos. No hay cosas las cuestiones de las que hablamos, pero la verdad es que en nuestro país promulgamos leyes que son mucho más estrictas. Ustedes, desde luego, son muy generosos y usted me imagino que plantea la cuestión porque mi segundo país, Sudáfrica, bueno, tiene su legislación, que es como es, y mucha gente se está quejando de esa legislación. No estoy hablando aquí exactamente de los talentos que se tienen, sino que cuanto más estrictas son las leyes, más se va a alentar la regularidad, porque la gente va a desplazarse de todos modos. No lo vamos a parar, va a ocurrir. Entonces, lo que se trata es de ver cómo gestionarlo. Claro, se protegen las fronteras, pero cuando se protegen estas no es necesariamente por el desplazamiento de las personas, hay que protegernos contra los delincuentes, arena de otro costal totalmente, porque si no dejamos que haya un desplazamiento libre entre países, eso es algo muy distinto de las personas que quieren llevar a cabo cualquier acto de delincuencia. Pero las personas que quieren estudiar o trabajar o visitar, como digo, es algo totalmente distinto. ¿Y cómo se determinan cuáles son los delincuentes? ¿Cómo se les puede enjuiciar? Ese es el gran problema que tienen los países africanos. Solo unos pocos han conseguido, no completamente eliminar, pero al menos sí puede reducir toda la normativa relativa a los visados. Ahí hay un problema, es verdad. No les puedo sinceramente dar una respuesta muy completa. Pero imagínense, familias que viven en distintos lados de la frontera y que han sido divididas por distintos tipos de conflictos y que no podemos acabar con ellos. Y las familias que están a un lado y a otro tienen que desplazarse una y otra vez para poder verse. Como digo, las leyes no necesariamente deben ser muy estrictas, pero sí que hay que establecer un sistema muy complejo para disuadir a los delincuentes, para que no causen problemas a todos nosotros. Y entonces hay que ponerlo en dos canastas distintas, ambos tipos de migrantes. Otra pregunta. Distinguido representante de Venezuela tiene la palabra. Gracias, director. Coincido con las delegaciones que me han antecedido en el uso de la palabra sobre lo extraordinario e importante contenido de lo que ha expresado la señora Grass. Yo tengo, he tomado nota de algunos de los comentarios y quiero ahora comentarlos, ¿no? Usted ha dicho que es preciso que aprendamos a vivir con la diversidad. También ha dicho que contamos con un derecho internacional humanitario sofisticado. Y otra de las frases que en lo particular me ha tocado bastante es cuando ha aseverado que el valor de la vida humana cambia según las circunstancias. Por ello yo quiero hacer algunos comentarios. Antes del año 2008, cuando inicia una de las peores crisis económicas de las últimas décadas, muchos países de ingresos altos tenían una importante apertura hacia la migración y una legislación que ofrecía condiciones de vida aceptables, como el acceso a la salud, al empleo, entre otros beneficios básicos. Todo esto se ha venido cercenando y se ha venido, se han venido empeorando drásticamente la vida de los migrantes. Millones de hombres, mujeres y niños que han tenido que volver a las sombras, como usted bien lo ha planteado. Con miedo y pánico, por supuesto, perenne. Mi intención no es introducir, por supuesto, un sesgo acá en este debate, señalando que las condiciones se han empeorado en los países de ingresos altos. Porque en todo caso, creo que es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad de todos los estados, de todos los gobiernos, tanto de ingresos altos como de ingresos medios y de ingresos bajos. Por tanto, el valor de lo que usted ha señalado allí, de la cooperación y el diálogo entre los estados, es una cuestión fundamental. En todo caso, sí es inaceptable que retrocedamos en esta lucha, y menos que de alguna manera se tolere por parte de algunos gobiernos la xenofobia. Usted también ha dicho que los beneficios económicos para el desarrollo de la migración existen, pero hay un problema ético que resolver. De allí, quisiera preguntarle, ¿qué es lo que no se ha hecho bien hasta ahora? Usted ha dicho muchas cosas, seguramente, pero quizás pueda tener algunos otros elementos concretos. Desde un punto de vista de los estados, ¿qué es lo que no hemos hecho bien hasta ahora? Quizás con su experiencia y claridad con la que usted puede hablar, que en muchas oportunidades no podemos hablar de los propios gobiernos. ¿Podría usted indicarnos qué es lo peor que hemos hecho para fracasar en esto? Muchas gracias. Yo creo que el delegado de Venezuela lo que me está pidiendo, todo el discurso, que repita todo el discurso que he hecho. Es decir, en el sentido de qué pienso yo sobre lo que deberían hacer los gobiernos. A ver, cuando usted dice que yo sea específica, no sé exactamente lo que quiere decir. Bueno, me imagino que no se espera de mí de que señale con el dedo países concretos. Pero, en cualquier caso, existen sistemas. No me estoy refiriendo a legislaciones nacionales, sino también a acuerdos regionales. Y por ello estaba diciendo que hay que reconfigurarlos, parafrasearlos, para que realmente acepten la realidad real. Es decir, que va a haber más migración, no menos. Y que hay que ver, entonces, cuáles son las bazas, las ventajas de la migración. No sé si puedo ser más específica que ello, porque pensando en mi propia subregión, SADEC, nosotros, desde luego, necesitamos repasar la legislación para ver cómo la gente puede desplazarse a Malawi y a Zimbabue sin que haya ningún problema. Ello significa precisamente lo que sugería. Hablemos. Pero no hablemos como si fuera una temática solo de los gobiernos, sino también de la sociedad, que cada uno asuma su propia responsabilidad en los distintos niveles que nos corresponden. En su caso, sugeriría yo que en su subregión, como gobiernos, como organizaciones de la sociedad civil, como periodistas, etc., como ciudadanos, hay que ver cómo podemos cambiar las cosas. Yo sugiero que incluso contemos con el marco de la Agenda Postera 2015, para ver qué podemos mejorar de cara a los próximos 15 años. Y así, poco a poco, podamos permitir que haya un tratamiento más humano de las personas. Cualquier persona que quiera ir de un lado a otro, para que tenga ese derecho y esa libertad. Más específica que ello, creo que no puedo serlo. Embajador Shing. Hay otros dos operadores que quieren hacerle preguntas. El embajador representante de la Unión Africana tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecido también por esta invitación que se ha cursado a la señora Masella para presentarnos su comunicación brillantísima. Ella dice que no tiene un carácter político su intervención aquí hoy, pero desde luego representa aquí una conciencia permanente, permanente, que alza la voz, que nos interpela cada día. Bueno, voy a ser breve. Simplemente considero que debería la señora Masella tomar el bastón de pelegrina para dirigirse a cada uno de nuestros gobiernos y nos diga qué trabajo hay que hacer hoy. Porque África siempre ha sido la solución de los otros. Hoy nosotros parece ser que somos el problema. Esa solución que se puede contemplar debería resolver nuestros problemas. Debería venir de la comunidad internacional para ayudar a África. Señora Masella, estamos con usted en su combate. Es el nuestro, es el de la Unión Africana. Muchas gracias. Gracias. ¿Es un comentario? Gracias. Distinguido representante de Trinidad y Tabago, este será el último orador. Muchas gracias, presidente. Que tengan todos un día muy agradable. Señora, le quiero felicitar por su presentación, que nos hace desde luego reflexionar muchísimo. Ha sido ya una costumbre para las personas ser más nómadas en los últimos tiempos. Las personas pasan de un país a otro, a veces para conseguir mejores oportunidades de trabajo, una vida mejor, o como hemos visto últimamente, también por causas de conflicto. Dadas todas esas circunstancias, ¿cómo identifica usted los elementos iniciales, al menos? Los ingredientes que pueden componer el programa internacional de la migración que satisfaga el desplazamiento fácil de las personas de un país a otro. Gracias. Sería yo muy pretenciosa si le dijera que yo pueda identificar esos ingredientes. Creo que todos nosotros debemos idear un marco en todo el cual en esa reconfiguración de nuestras leyes, no solo en materia de migración, sino también nuestras prácticas de migración y de otros temas afines, puedan ser mejores. Mejor es. Usted ya ha mencionado algunas de las razones que incitan a las personas a irse a otros países. Hablaba de buscar una vida mejor. Hablaba de los conflictos. Pues bien, una de las razones por las que una vida mejor no es posible en ciertos países es que cada vez hay menos oportunidades. Hablaba yo antes de las mujeres jóvenes, los jóvenes en general. Digo, no tienen oportunidades de vivir y prosperar bien. Entonces, hablando de mi país, el incentivo para desplazarse a otro país para evitarlo significa que debemos tener mejores condiciones y oportunidades de vida en mi país. Esa es la cuestión, porque en algunos de nuestros países no se trata de una cuestión de recursos, sino más bien de cómo se están gestionando dichos recursos con el fin de permitir que en efecto los ciudadanos puedan vivir bien y prosperar. E incluso, cómo brindar a los jóvenes la enseñanza, la capacitación de calidad para que ellos puedan aprovechar las oportunidades que existan en sus propios países. Esto sí que podemos hacerlo. Deberíamos hacerlo. Deberíamos ampliar, generar más oportunidades. Bueno, desde luego, podría hablar y hablar sobre cuestiones que también son muy candentes en nuestros países, hablando de igualdad, en el sentido de que los recursos existen, sí, pero que deberían gestionarse de forma tal que pudieran beneficiar a la mayoría. Como digo, cuestión candente. Opino yo, entonces, que cuando hablamos de reconfigurar las legislaciones, cada país tendría que reflexionar sobre cuál es la cuestión principal que cabe resolver dentro de mi propio país para permitir que los ciudadanos puedan vivir y prosperar. Así lo planteo. Pero no se puede resolver el problema de la migración exclusivamente, al menos a escala subregional. Porque, como digo, la gente va de un país a otro, y entonces hay que tener una estrategia común en cada subregión, al menos. Hermano, más que esto, no sé qué más decir. ¿Cómo identificarlo? Bueno, habrá que ver también cómo se dan los problemas en cada país. Los problemas de mi país no son exactamente los mismos que en Tanzania, no son exactamente los mismos problemas que en Colombia. En definitiva, cada país debe hacer su propia reflexión nacional. Sí, hay que perfilar las leyes de una forma más adecuada a la idiosincrasia nacional. Pero lo importante es saber cómo tratamos a otros seres humanos, cómo nos tratamos solos a otros. Porque, en definitiva, no se trata solo de leyes, no. No se trata solo de la economía, no. No se trata solo de desplazamientos, no. Sino de cómo tratamos a otros seres humanos. Y, como digo, más que esto, no creo que yo esté en condiciones de decirle. ¿Se me permite sentarme ahora? No. Gracias. 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 ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver?